Sopla la tormenta y yo un barco de papés A punto de naufragar entre las olas del mar Sumergido en ansiedad, mi voz cansada ya De lo profundo del mar, digo con seguridad Yo sigo cantando porque tú eres el Dios de milagros Soberano y fiel en mi vida, el Rey y Señor Te doy mi alabanza, pues de ti viene mi esperanza Si hoy me toca perder, yo no pido un porqué Señor sea tu voluntad, mi vida en tus manos está Lo que pidas tú de mí, te entrego hoy aquí No busco una explicación, pues yo reconozco Señor Que en mi pena y mi dolor, tú sigues siendo Dios Yo sigo cantando porque tú eres el Dios de milagros Yo sigo cantando porque tú eres el Dios de milagros Soberano y fiel en mi vida, el Rey y Señor Te doy mi alabanza, pues de ti viene mi esperanza Si hoy me toca perder, yo no pido un porqué Señor sea tu voluntad, mi vida en tus manos está Venga cual prueba sobre la tempestad Sé que de tus brazos nada me separará Yo sigo cantando porque tú eres el Dios de milagros Soberano y fiel en mi vida, el Rey y Señor Mi fortaleza, mi ropa llena Te doy mi alabanza, pues de ti viene mi esperanza Si hoy me toca perder, yo no pido un porqué Señor sea tu voluntad Mi vida en tus manos está Mi vida en tus manos está Mi fortaleza, te doy mi alabanza Pues de ti viene mi alabanza Pues de ti viene mi esperanza Si hoy me toca perder, yo no pido un porqué Señor sea tu voluntad Mi vida en tus manos está Yo no pido un porqué Yo no pido un porqué Mi vida en tus manos está Mi vida en tus manos está Y yo no pido un porqué Gracias por ver el video.